Laura Pérez Jiménez, 56 años, en la unidad del Rosario. Ariadna debería hacerse un buen corte de cabello, porque lo que es ella y la electrónica... ¡Ay, qué cabellos tan feos tienen! Todas las demás chicas tienen cabello bonito. La chica electrónica, con orgullo, viene a decir que ella nunca se va a arrastrar por un amor. Esperas verme loca y humillada, pero eso, eso creo que nunca, nunca lo verás. Ya ves, ya no voy a negar este amor que por ti siento que arde. Ya ves, cuando llego a tu altar me arrodillo, medrosa y cobarde. Es posible que pierda la mitad de mi vida queriendo olvidarte. Y también es posible que sangre mi herida si vuelvo a encontrarte. Ya ves, yo no voy a negar el calor de tus besos profanos. Más no me verás regresar con la flor del perdón en las manos. Y todo este amor que a tus plantas rodó como tuyo. Lo voy a vencer con el recio puñal de mi orgullo. Es posible que pierda la mitad de mi vida queriendo olvidarte. Y también es posible que sangre mi herida si vuelvo a encontrarte. Ya ves, yo no voy a negar el calor de tus besos profanos. Más no me verás regresar con la flor del perdón en las manos. Y todo este amor que a tus plantas rodó como tuyo. Lo voy a vencer con el recio puñal de mi orgullo. La voz que enamora, que sugiere, que invita a soñar. Que su yuga de la chica electrónica. Gracias. A sus órdenes, diles, para servir a usted. Y a Dios, la electrónica. ¿Pero qué tiene que ver Dios aquí? Bueno, no dijiste el otro día que así debiéramos de contestar. No. A servir a Dios y a usted. No, no, no. Aquí estoy hablando de una hechicería. ¿No? No, pues Dios no. ¿Qué tiene que ver Dios aquí? ¿Qué sugerente te dijeron? Sí. Imagínate, vas a andar... Impactante. Atarantada, pero impactante. Gracias. Hombre, no agradezcas. Al rato vienes por más. Miranda, no cabe duda. Amanecer en domingo y con estas joyas musicales que brillan más que el oro, que hasta cantan en coro. Raúl López Cervantes, de 73 años, nos llama de Xochimilco. Bueno, estamos escuchando a mi esposa y yo, el programa por internet, y estamos discutiendo. Nos damos cuenta que todas traen el mismo estilo de cabello. Todas lo traen suelto. Yo le digo que han de tener como un reglamento, ¿no? No. Primero no se peleen. Pues sí. ¿Para qué se peleen? ¿No ven que hacen daño a la gente que los rodea cuando se peleen? Y luego no es cierto. No. Fíjense bien.